Bueno, estamos en contacto con estos 106 años de Balmaceda, este aniversario tan especial para la región de Aysén, con su presidenta de la Junta de Vecinos, Angélica Cifuentes. Bienvenida, ¿cómo está? Angélica, ¿cómo está Balmaceda con este aniversario? Muy buenas tardes, mire, estamos súper bien, muy entusiasmados, muy contentos de celebrar estos 106 años de historia, de esfuerzo, de sacrificio de nuestra gente. Y bueno, agradecía igual por el apoyo que hemos tenido de nuestra misma oficina, así que ahí vamos con una semana ajetreada, pero con todo el entusiasmo y la alegría que nos caracteriza, sobre todo los dirigentes que organizamos estos tipos de eventos, ¿no es cierto? Buen desfile, ¿no? Muy bonito el desfile, muy bonito, más este año que se sumaron alianzas porque quieren sacar la reina de Balmaceda, así que le pusieron bastante empeño ahí, bastante cariño a sus carros alegóricos y eso se agradece, igual como a las autoridades que fueron y hicieron parte de este desfile y de este inicio de actividades, ¿no es cierto? Dentro de la actividad que ha tenido usted, estaba el deporte con los niños, por ahí una silla musical muy entretenida, ¿cómo está la cosa? Sí, bueno, en esto pasa de todo, alegría y más alegría, digámoslo así, pero sí estuvo bonito, va súper bien nuestro aniversario, nuestra celebración, nuestras actividades y esperamos que la gente se siga sumando y sigamos celebrando. Hoy tuvimos, por ejemplo, un campeonato de futsal, donde había un equipo local, igual salió ganador un equipo de Chile Chico y eso es lindo ver a nuestros niños disfrutando, divirtiéndose y siendo parte de esta celebración. ¿Y la alianza, cómo van? Van súper bien, va peleado, pero va súper bien, súper bien, así que nada que desearle lo mejor de la suerte a los tres tipos de alianza. Está la blanca, que representa el nuevo comité entregado hace menos de un año, el comité Willy Ruca. Está la alianza azul, que representa la sexta compañía en formación de bomberos. Y está la alianza roja, que representa el sindicato transitorio mixto de Balmacea. Ahí también están las reinas, ¿no? Son todas de la comunidad, una muy jovencita que tiene sus capitanes, otra señora que también ya lleva más de treinta y un años viviendo en la zona. Es muy entretenido, cuéntenos un poco de las reinas. Sí, son reinas jóvenes, que es bueno que se empapen de estas actividades, de estas alianzas. Está una reina que ya es madre de ocho hijos y que está ahí sacando la cara igual por las mujeres arriba de cuarenta, que podemos ser reinas igual. Está otra señorita del comité Willy Ruca, muy bella igual. Y bueno, son mujeres que quieren entregar un aporte a la comunidad con sus ideas claras, siendo parte de Balmacea a través de su candidatura claramente. Y bueno, si llegan a ser reinas de Balmacea, tienen que trabajar para nuestra comunidad, para, no sé, dejar en alto este reinado como se merecen. Señora, cuéntenos un poco de lo que viene este fin de semana. Invite a la gente, ya que estamos en poco informativo, invite para que la gente llegue a Balmacea. Cuéntenos de los horarios, de las actividades. Tengo entendido que también hay otras cosas que se complementan en este aniversario. Exactamente, mire, ya el jueves tenemos actividades donde los niños van a ganarle puntos a sus alianzas. Va a ser una competencia solamente de niños el día jueves, va de la gincana, montón de actividades súper entretenidas para nuestros niños. El día viernes vamos a tener una ceremonia que se llama Relato de nuestra historia, donde va a ser una actividad para nuestros adultos mayores. Donde lo vamos a regalonear a nuestros adultos mayores, le vamos a hacer una once. Y donde las alianzas claramente van a tener que ir a ganarse sus puntos igual, haciendo un acto. Donde van a bailar, van a cantar, van a decir poemas, no sé lo que van a hacer ahí, pero van a tener que entretener a nuestros adultos mayores. Y después la guinda de la torta, como lo digo yo, se viene el día sábado y domingo. Donde se viene esta gran jineteada aniversario de Balmacea, que claramente lo hace una de las organizaciones que siempre está apoyando a la Junta de Vecinos, que es el Club de Hueso y demás tradiciones. No queda más que rescatar que todas estas actividades, tanto como el del Club de Hueso o como la que les habla la Junta de Vecinos, está financiada por el 7% del gobierno regional, que yo siempre lo digo, si no estuviera este aporte, sería muy difícil que nosotros las organizaciones pudiéramos realizar este tipo de actividades. Así que la invitación está hecha para sábado o domingo, que parte desde qué hora el día sábado. El día sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana ya preparando todo para recibir a las personas que quieran visitarnos. Va a haber mucha venta de comida, artesanía, va a haber juegos para los niños, y claramente van a haber horarios donde claramente el jinete va a tener que acercarse, la persona que va a ser parte de esta actividad va a haber venta de todo lo que la visita necesita para disfrutar el momento y disfrutar de la jineteada claramente. ¿Aquí viene Juan Carlos Prenz también? Sí, sí. Este es el segundo año que se nos suma, don Juan Carlos Prenz agradecía de que él quisiera ser parte de este evento que hace Balmaceda, donde ya cruzamos frontera y podemos ser conocidos, y puede nuestra localidad, el pueblo más antiguo de la región, ser conocido, y que nos conozcan por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, y no solamente se queden con el aeropuerto, sino que al ladito del aeropuerto está Balmaceda, y hay familias, y hay pioneros, y hay gente de lucha que queremos que Balmaceda sea reconocido y sea visitado. Balmaceda está creciendo, entonces hay que seguir uniendo fuerzas, y que la comunidad se vaya también empoderando para que esto vaya creciendo día a día. Así que la felicitamos, presidenta, hemos estado juntos ahí en un momento muy trascendente, como fue el desfile, con el apoyo también de carabineros, ¿no? Sí, yo muy agradecida porque fue una gestión que se hizo como dirigente, y bueno, a veces cuesta hacer la gestión y que tengamos respuestas positivas, pero a través de carabineros, de la banda de carabineros de la número 27 de Aysén, al tiro, ellos fueron súper, súper así como, ahí vamos a estar, y eso se agradece, se agradece mucho porque nos livian a nosotros los dirigentes la gestión. Le dejo las cámaras para despedirse, señora Angélica, y volver a invitar. Bueno, no queda más que agradecerle, don Rocco Martíñelo, porque siempre nos visita en Balmaceda, agradecer a todas las autoridades que fueron, de otra manera, parte de este aniversario, agradecerle a mis vecinos el estar presente siempre, y dejarlo a todos invitados a este sábado y domingo, y durante la semana, claramente, si quiere venir a ser parte de las alianzas, venir a apoyar ahí para que nosotros podamos tener nuestra reina de Balmaceda, quedan todos cordialmente invitados, y el sábado y domingo, con esta gran jineteada, que créanme que la vamos a pasar súper bien, parece que se viene el clima bueno, hoy nos tocó un día súper de mucha lluvia, pero después de la tormenta sale el sol. Un abrazo, Angélica, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, don Rocco Martíñelo, por aquí. Hasta luego, ahí está, Angélica Cienpuente, Presidenta de la Junta de Vecinos, Palma Sea. Hacemos una pausa y ya regresamos.